Con todo ello podemos concluir los resultados de este estudio. Lo que nos dicen es que la ablación de la fibración auricular realizada en pacientes que tomaban davigatran de forma ininterrumpida pues mostró una reducción significativa de las tasas de sangrado mayor frente a warfarina que la reducción absoluta de ese riesgo fue de un 5,3% y la reducción del riesgo relativo alcanzó el 77%. No hubo eventos tromboembólicos en el grupo de davigatran y solo hubo un accidente isquémico transitorio en el grupo de warfarina. Muy ligado con la posibilidad de hacer estas ablaciones en pacientes con anticoagulantes de acción directa sin haberlos suspendido tenemos el hecho de poder disponer de agentes reversores de estos agentes anticoagulantes de acción directa. En la actualidad disponemos de un único agente reversor que es el IDARUCIZUMAB que es un agente reversor específico para el davigatran y que está indicado en dos contextos fundamentales. Uno es el de aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías emergentes y que están en tratamiento con el davigatran y el otro sería el de los pacientes en tratamiento con el davigatran que presentan sangrados no controlados o sangrados graves que puedan comprometer la vida de estos pacientes. La eficacia de esta molécula ha sido estudiada en un estudio en fase 3, el estudio Reverse ID que incluyó a 494 pacientes de estos dos grupos o de estos dos perfiles pacientes con hemorragias incontroladas o pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos urgentes a los que se les administró la molécula el IDARUCIZUMAB en dos infusiones de 2,5 gramos y se valoró cuál era el efecto de esta molécula sobre los niveles de davigatran en sangre. Y bueno, los pacientes incluidos en este estudio tenían un perfil de alto riesgo, eran pacientes con edades medias avanzadas con función renal moderadamente reducida y lo que nos mostró el estudio, lo más importante es que la administración de este agente reversor conseguía reducir los niveles en sangre del davigatran inmediatamente tras su administración y por tanto conseguía revertir los efectos de este agente anticoagulante de acción directa. Por tanto, en la conclusión de este estudio reverso lo que nos dice es que el IDARUCIZUMAB consiguió una reversión inmediata, completa y sostenida del efecto anticoagulante del davigatran y algo importante es que no se detectaron durante el estudio reacciones adversas ni efectos procoagulantes.